Gantiba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, papi, yo puedo aquí estar, no, aquí, papi, porque yo no puedo bajarla. No puedo bajarla. El puesto abandonado, papi. No, pero te voy a tener cuidado. Hagámonos entonces a este lado por si viene acá a la loma. Papi, papi, allá no se haga nunca. Uy, eso, eso, en cualquier momento se va, se va. Vamos, para. Venga, Gantiba, ¿pero cómo va a estar ahí? No se puede estar ahí. Voy a dar un poquito pa' los nervios, papi. ¿Sí? Venga, me acompaño. Si lo pasó, pues nos pagamos, nos pagamos de todo. Hágale, Gantiba. No, que se me dio, papi. No se está viviendo más, amigo. Hágale, 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 camine. Camine para abajo.